Y básicamente el inventor de la palabra reggaetón, DJ Playero, nos saluda para comentarnos cómo anda el movimiento de la producción musical en esta temporada de cuarentena. Queremos saludarlo. Él está obviamente en otro país y nos va a comentar sobre este movimiento. Playero, cómo anda esa vida desde Bolivia. Te saludamos, te mandamos un abrazo. Hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos claramente. Playero, ¿cómo anda esa vida? Primeramente, la admiración de toda la gente del género urbano para tu persona, para tu descubrimiento, para tu producción y sobre todo para toda la historia de la música y el aporte al género urbano. Bueno, de verdad que, ¿qué te puedo decir? Bien contento y bien orgulloso de todo lo que ha sucedido a través de todos estos años. Estamos hablando de unos 25 años desde que se comenzó este movimiento. Imagínate tú a dónde ha llegado esto, a las mejores premiaciones más grandes, los eventos, ¿sabes? De verdad que esto es mundial, esto ha cruzado y ha trascendido y ha cruzado la barrera del español a nivel mundial. De verdad que yo estoy bien contento y orgulloso de todo el trabajo que está pasando y todo lo que falta por venir. ¡Qué bueno! Fenómeno mundial además, este ritmo, un fenómeno que viene por muchos años más, llegó y llegó para quedarse sin duda alguna. Bueno, y en esta época me imagino que es la oportunidad para no dejar de componer, de crear nuevas cosas, de hacer, bueno, nueva música. Sí, no, no, todo el tiempo se está haciendo nueva música. De hecho, es un momento que yo me encuentro en el proyecto de Jelo Arango, la gota de la Reina del Flor, y con un tema que se llama Te Esperé, que ya están tomadas para pasar a verlo, el tema que se llama Te Esperé, de Jelo Arango. Es uno de los proyectos nuevos, pero todos los tiempos saliendo nueva música. La nueva música es cierto no para, es cierto no para. Querido playero, quiero preguntarte algo. Seguramente la música va a tardar en reanudarse en cuanto a conciertos. La aglomeración de gente no va a ser posible durante unos buenos meses. ¿Qué van a hacer los artistas? ¿Cómo ves una opción de reinventarse? ¿Cómo difundir la música? ¿Cómo monetizarla también para la gente que necesita un consejo que se dedique a esto? ¿Cómo afrontar esta situación cuando esto pase de aquí a tres, cuatro meses? Bueno, en cuestión de presentaciones, por el momento no se puede, por la situación de la pandemia. Pero todo se está haciendo a través de videollamadas, haciendo streaming, y hay muchas maneras de trabajarlo, a través de YouTube, a través de la misma plataforma de las cuentas personales de cada artista. Estamos haciendo live, estamos haciendo presentaciones live, y muchos de los artistas a nivel mundial lo están haciendo, se están conectando con el mundo a través de esa manera. De esa manera, uno de los métodos para monetizar es lo que esta situación de de esta pandemia, de este virus, que se ha quedado con el mundo entero, y ha detenido el mundo entero, en toda la industria, la música, y todos los negocios. Esto ha cambiado la vida de todo el mundo. De verdad, es que hay muchas maneras de conectarse con el mundo, musicalmente hablando, para estar en contacto con el público. Es verdad, ha cambiado la vida de todo el mundo, dice, pero también es una oportunidad, siempre digo, viéndole el otro lado de las cosas, ¿verdad? Porque la fanaticada siempre añora ver a su artista favorito, al DJ, a todas las personas que están involucradas en el ámbito musical, y es la oportunidad para estar más conectado con esta gente, ¿verdad? Seguramente. A la que uno se debe. Qué bueno. Tengo preguntas, dos preguntas para DJ Playero. La primera, sin anestesia, si tiene que elegir a tres reggaetoneros en toda la historia, desde el que empezó el reggaeton hasta hoy, ¿quiénes les parece que son el top three de DJ Playero? Bueno, para mí todos son top, pero si venimos a hablar desde los comienzos, David Yankee, que comenzó conmigo la carrera, que está Último Yandé, en el estado de Nomar, y igual que puedo seguir diciendo desde los comienzos que están en el top. Hay muchos artistas nuevos que están en la cima también. Eso quería saber más o menos, pero vamos, Daddy Yankee, Wisi Yandéli, Don Omar, dice, y esta otra pregunta, ¿qué opina de Bad Bunny? Bad Bunny, me encanta, súper, original, genuino, y llevando buena música y es que es bien creativo, de verdad, y a mí me encanta, a mí me encanta, de verdad, y estoy bien contento de todo su trabajo que ha hecho desde que comenzó y de verdad, gracias a su equipo de trabajo y todas las etapas que desde que comenzó le ha funcionado muy bien y le ha tenido el éxito que ya todos sabemos que él tiene a nivel mundial. que bueno, que bueno, queremos agradecerte este contacto, seguramente haremos una entrevista muchísimo más larga en un momento con más tranquilidad y menos pandemia y así lo haremos. Felicidades y gracias por este contacto, Playero. Gracias, gracias a todos, manténgase en su casita que esta es la mejor medicina en este momento en los que pueda salir una vacuna para que todo esté sano y podamos estar en punto y podernos abrazar y saludarnos y compartir con los nuestros datos a través de este medio de la videollamada pues estaremos en contacto con el público porque el público necesita estar en contacto con sus artistas y de verdad ellos son los responsables de que con el apoyo del público es que estas cosas están sucediendo si no fuera a poder bueno, muchísimas gracias y que tengas un excelente día y de esta manera nos despedimos. El ámbito musical no para de crecer y me quedo con algo. Dígame. Pat Boni, creativo.